Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca Zengua el modelo es el S607, para hacer el hard reset o borrado general es muy fácil vamos a colocar la batería y vamos a mantener presionada el botón de bajar volumen sin soltar, enseguida vamos a oprimir botón de encendido sin soltar en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen aquí ya podemos soltar el botón y nos va a aparecer esta pequeña ventana aquí es cuestión de esperar un momento y nos va a aparecer este submenú oculto para hacer el borrado o hard reset vamos a tocar el botón que dice reset con nuestro dedo y nos va a aparecer esto vamos a tocar restablecer valores de fábrica bajamos hacia abajo y le ponemos restablecer dispositivo y eliminar todo y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a formatear bueno gente, de esta forma se hace el borrado general en este teléfono marca Zengua recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y si les puede de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima